que tal hermanos quisiera hablarles hoy acerca del sagrario que en muchos de los templos se se tiene en algunas capillas algunos templos que son capillas no no se tiene pues el sagrario primero hablaremos acerca de la reserva eucarística el guardar pues la reserva eucarística el guardar las hostias eucarísticas en el sagrario recordemos que cuando va avanzando la técnica de elaborar el pan que ha de ser solo de trigo sin algún otro añadido el pan pues no dura muchos días si uno hace un pan con solo harina de trigo pues no tardará tres cuatro o cinco días en comenzar en la marse sin embargo la técnica para elaborar hoy las hostias muy delgadas y ya cortarlas a la figura hace que duren un poco más de tiempo y eso propicia que pueda guardarse o pueda conservarse durante más tiempo al inicio la iglesia no conservaba el cuerpo de cristo se tenía que agotar las personas que participaban en la eucaristía en la misa tenían que consumir todo el pan que ahí que ahí se celebraba porque la la importancia es el banquete todos nos sentamos a una misma mesa y consumimos un mismo pan del altar sin embargo se vio la necesidad pronto de aquellos enfermos aquellas personas enfermas que siendo parte de la comunidad se les extrañaba y no podían participar de la comunión sin embargo al no estar en pecado grave pudieran participar de la comunión no siempre es factible en ese momento llevarles la comunión y entonces la primer finalidad de guardar una reserva eucarística fue los enfermos se guardaban algunas cuantas hostias para poder llevar a los enfermos a los que eran parte de nuestra comunidad y no podían asistir más aún para aquellas personas que estaban cerca de morir y querían recibir el viático el último sacramento posteriormente se descubre evidentemente con toda razón que al estar jesús ahí presente en la eucaristía su cuerpo su sangre su alma y su divinidad pues había que rendirle culto no solamente guardarlo esconderlo y entonces comienza así el culto a la reserva eucarística a la eucaristía fuera de la misa el culto ya no solamente cuando nos incamos en la consagración sino ya fuera de la misa el culto eucarístico a partir de ahí surge la presencia real y verdadera de cristo mucha gente suele decir es que dios está en todas partes y me escucha aunque yo esté en tal o cual lugar es cierto dios nos escucha sin embargo no es lo mismo pudiéramos así decir una llamada a algún amigo que estar cara a cara con ese amigo el poder compartir esa presencia con él no es lo mismo pues una la disposición en mi casa que la disposición en un lugar sagrado recordemos jesús mismo como era su costumbre dicen los evangelistas asistía acudía a la sinagoga y acudía también a las celebraciones del judío acudía al templo de jerusalén tenía él la necesidad de acudir es decir no podría él celebrar aparte o comunicarse con dios en otro lado claro que sí y lo hará lo vemos alejarse y llorar a solas en el huerto subir al monte sin embargo eso no quita que acuda a la sinagoga y que acuda al templo la importancia del sagrario es la importancia de cristo mismo que está con nosotros que está presente en medio de nosotros y por ello hemos de tenerle gran respeto y reverencia a jesús en el sagrario muchas personas suelen entrar al templo y visitar a su santo preferido sea la santísima virgen sea san jose sea san juda sea algún santo y primero van con su santo le rezan y ya cuando se van a ir hacen su reverencia al santísimo y se despiden no lo más importante y quien les da la gracia a todos los santos es es jesús es dios por ello siempre al entrar a un templo hay que fijarnos si hay sagrario o si está expuesto el santísimo si está prendida la luz del santísimo es que hay ahí está jesús presente en la eucaristía y lo primero a quien debemos saludar a quien debemos rendirle el culto es al número uno al señor por ello ha de colocarse ha pedido la iglesia que el sagrario se coloque al centro cuando anteriormente había muchos templos que tienen el sagrario a un costado y eso propiciaba pues que muchas personas solamente se centraron en los santos que estaban al centro o que muchas personas en vez de atender la misa al centro al altar se fueran a la capilla del santísimo allá a escuchar la misa es todo tiene una misma finalidad y todo tiene un mismo origen el altar es decir la reserva eucarística ahí está pero surge del altar por ello siempre que nos acerquemos a algún templo identifiquemos el sagrario y lo primero a lo que hemos de rendir culto es al sagrario cuál es el culto que se le rinde a dios la adoración y cuál es el gesto de adoración doblar nuestra rodilla derecha al suelo y después incorporarnos al entrar al templo o al tomar nuestro lugar podemos hacer este gesto o quedarnos arrodillados para comenzar alguna oración las personas que no pueden ya arrodillarse pues harán una reverencia una inclinación de su cuerpo profunda para saludar al señor y posteriormente hacer su visita su oración o lo que vayan a realizar en el templo espero que esto nos ayude pues a tener siempre como referencia primera el sagrario que al entrar al templo al tomar nuestro lugar para la misa o al venir a rezar pues nuestra primera referencia sea jesús que se queda con nosotros en las especies eucarísticas